¿Estás listo? Pues comenzamos. Hoy veremos camuflaje y mimetismo. ¿Son lo mismo? Hay que decir que los insectos han desarrollado las más avanzadas estrategias adaptativas casi a cualquier entorno. Este es un proceso que les ha llevado más de 400 millones de años y que ha dotado de cualidades significativas a este grupo, tales como distintos mecanismos de defensa. Estas son una de las cualidades más diversas que los insectos han adoptado y que compartiremos con ustedes el día de hoy. Existen maneras activas de defensa en donde el insecto trata de sobrevivir utilizando estructuras como mandíbulas, lancetas y hasta secretando sustancias nocivas y repelentes. Pero las más notables desde el punto de vista estructural son aquellas que confieren al organismo alguna ventaja defensiva. De ellas conocemos el mimetismo y el camuflaje. La pregunta que surge entonces es ¿No son lo mismo? Claro que no. En el mimetismo, una especie posee una forma y coloración similar a otra, la cual sirve para advertir o engañar a los depredadores circundantes. Podemos distinguir rápidamente dos tipos de mimetismo. El mimetismo batesiano, llamado así en honor a Henry Walter Reitz, ocurre cuando una especie inofensiva se asemeja a otra que sí es peligrosa o que al depredarse puede causar mal sabor. Un ejemplo de este fenómeno lo notamos claramente en estos especímenes con gran parecido. A la izquierda una abeja común con sus usuales mecanismos de defensa y a la derecha una mosca que asemeja formas y colores similares a la anterior. Al ojo un poco más experto podemos notar que la mosca, a diferencia de la abeja, posee solo dos alas y no cuatro como es usual en el orden y menósfera. Por otra parte, el mimetismo mulleriano, denominado así en honor al naturalista alemán Fritz Müller, ocurre cuando dos especies peligrosas que presentan veneno o que al depredarse causan mal sabor, tienden a compartir características similares de forma y coloración, como en el caso de estas avispas. Y finalmente hablamos de camuflaje cuando las formas y colores en las especies se adecúan al entorno para confundirse con él y pasar inadvertidos ante los depredadores. Un ejemplo de ellos son aquellos insectos que se asemejan a hojas o palos, que pertenecen a grupos distintos como chinches, mantis, palotes, grillos y saltamontes, los cuales muchas veces comparten la inmovilidad como complementos al desarrollo de estas características. Claramente existen muchas otras cualidades de los insectos que los hacen tan especiales, pero eso será sorpresa para otro video. Así que suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!